pero no le voy a decir que vaya a manejar el carrito porque estaba sentado a no más lo vio que usted venía se levantó a agarrar cuando no está el patrón y el que trabaja le va a leer ya que sabe que ha trabajado a él le tocaba y y y y y y y La otra muchacha ponía hasta tres cuartos diagos, yo dos y ella dos. Y yo con carretillaje. ¿Quién? A mí me dijeron. ¿Qué ver? ¿Qué ver? A mí me dio pena. No, pero ahí está bueno. ¿Para le vas a una cosa? Sí, pesaban, porque cuando se empujaban pesaban bastante y tenía que pasar el alambre que estaba así. Entonces tenía que levantar para que no cruzaran. Mira, como nosotros cada vez que andamos trabajando, nosotros siempre nos hacemos lo mágico cada vez que andamos trabajando, pero no de magia. Y como otra. ¿Ya ves que el pescado solo habla? No, porque yo sí trabajo. Espérense, a veces nosotros andamos trabajando y bien andamos guachando así. ¿Cuándo viene el patrón? Acabando a trabajar. ¿Ay, bien? No te puedes decir que no trabaja porque vos dio guardia, hijo. ¿Qué? La vergüenza es que hace hueso bien. Digo, ¿qué metió? Dijo Camarón, ¿qué metió? ¿Un hombre o una mujer? Dijo, ¿por qué? Puesuela, Kevin. Puesuela, Kevin. Es que fue por el diablo, porque dijo que solo ha sido la paja, pero ni las mujeres. Es que esas mujeres han sido la paja como el diablo. Y yo le pregunté, porque escuché un comentario de alguien, y le dije, mira, le dije el diablo, y por qué el día, porque cuando fueron para Colombia, ustedes dicen que usted le dio la opción de que trabajara el bañil. Ah, sí, sí, cierto. Porque no trabajaste, a mí me dicen, yo démosle, le digo, pero yo me quedo, y viene, no, yo entré para ser actor, así me dijo. Todos los de la barra son igual, pues, ves. Y ese es tu guerrero. Oiga. Jamás te va a estar vergüenza, me ha dicho que de verdad. Oiga, hablando de trabajar, le dijeron, ponete esa cosa de la mesa. Ay, no, yo no voy a hacer paja, yo la voy a llevar. Vaya, ve. Porque pensaba bastante, ni uno se la llevaba. Oiga, yo te la llevaba. ¿No te vamos ayudando? Oiga. No, mireme, chivo, aquel día usted vino aquí y me dijo que según yo no había hecho nada del día que yo estuve ahí todo el día picando pollo, va. Que fue el día que sirvió aquella, porque de que nos mandaron, nos pusimos ahí. Chivo, yo fui tres veces las que le expliqué, pero vino este, andaba para arriba, para abajo, para arriba y para abajo, en la moto. En la moto. Y mire, es lo que yo le digo, hay otros que son peor todavía que yo. Ah, entonces por el diablo era. Ay, Dios. Tan lejos de llegar, solo por decir que el diablo. Y este, y me agarra, y ese día usted me agarra. Que un huevón se agarra a otro huevón. No, pero es que, o sea, a él no le dicen nada, pues. A veces, como yo me pongo a trabajar también, no me estoy, o sea, no estoy clavado. Es lo que están haciendo aquí, porque supuestamente cada quien tiene que trabajar con lo suyo. Yo de que le digo a alguien, donde le digo, vaya, ustedes van a hacer tal cosa. O sea, yo me imagino que van a trabajar, donde los mando. Pero a veces se va, lo voy a encontrar. Y voy a estar poniendo a hacer tu cosa, ¿ah? O sea, mire, esa vez que yo vine aquí, mire, camarada, vine, porque estaban haciendo el dolor de pollo, va. ¿Se acuerda que le llegué yo allá? Echele, carito, pararlo allá, ya pasó el evento, papá. Mire, este, cortándolo del pollo, va. Y vengo yo a ayudar y no había ningún cuchillo, camarada. Vengo yo y me voy para la bodega a buscar, porque supuestamente, dijo usted, me había dicho que habían dejado, que lo habían movido de la grama. Entonces me fui a buscar y le fui a decir todavía a ustedes que si podíamos comprar más o qué, porque no había. Y todavía me voy para lo de las cosas, donde está. Y encontré cinco cuchillos y me regresé otra vez y lo vine a dejar. Cinco cuchillos. Imagínese, por eso, pero es lo que estaba esperando. Yo lo que digo, escuchando a todos estos cuchillos de huevones, ellas se hablan de mí, esto. Guardamelo, guardamelo, peor, Melo, ¿quién habla de usted? Yo, el huevo, ¿quién no es el qué? Cama, espérame, 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 por lo menos, por lo menos, a mí no me da fiebre cuanto antes del sol, camarada. Espérame, melo. Pero, ¿por qué trabajo? ¿Por qué trabajo estoy en el sol, va? Este dice que no es el sol, va para no quemarse, digo. Es cierto, ya no era así, pero este, este meme hizo así, ve. Es cierto, es cierto. Es cierto. Mire, por ejemplo, Garza, ¿quién ordenó las sodas ayer? Si le puede ser ordenado eso. No, yo ando en la jorda. ¡Qué barbaridad, me! ¡Jajajaja! ¿Qué es lo que estaba haciendo yo ayer? Jalando las sodas. ¿Quién? Jalando las sodas. A mí no me estoy echando el muerto. Mi punto. Mis puntos debiste llevarte y yo todavía te lo he dejado. Pero voy a andar haciendo pan mal. Mira el mismo. Escucha, jeżeli. Dijo el niño que con los niños había jalado las zorras, ¿te acuerdo que lo dijo? Pero, ¿estás donde lo jalaste los niños? Cuando jalábas la zorras, ¿cómo la ponías? Cuando nos jalabas y llegabas al puesto, ¿cómo la ponías? y 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 el que es trabajador no necesita que te digan exactamente lo que va a hacer va a tener iniciativas y vos ves que hay algo allá además que hay en el parqueo no había razón si sabía lo que teníamos que hacer que tenía de estar huevoneando si sabía cuál es la misión ahí y 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